Nunca sabré quién rayos eres. Supongo que no. Creo que voy a sorprender a mi mujer adelantando mi regreso de Hong Kong. Gracias. Nunca pensé que perdería dinero voluntariamente. Bienvenido a mi mundo. Ahora me voy a trabajar. ¿Qué haces tú? Ah, bueno. Melissa se ha ido creyendo que soy un imbécil. Así que voy a buscarla para que sepa que no era nada personal. ¿Qué? Has hecho el bien. Tengo una buena maestra. Ha estado genial, Davis. Dos personas salvadas y no se ha conformado con eso. Ha ido a ver a Melissa para tratar de congraciarse con ella. ¿Y qué ocurre con Geoffrey Pine? Tengo la corazonada de que es un asunto inacabado. La verdad es que he podido salvarle la vida esta vez, pero si no cambia... Ese hombre me recuerda mucho a Harrison y no puedo... Hola, ¿puedo hablar con Geoffrey? Sigue en Hong Kong. ¿Quiere dejar un mensaje? No, no hay mensaje. Gracias. Adiós. Adiós. Su esposa dice que sigue en Hong Kong. Salió hacia su casa. Tenía que haber llegado ya. Más vale que me asegure de que está bien. Eh, Tru, ¿recuerdas que hablamos de imágenes en el espejo de tu álida? Sí. Asesinato y suicidio el primer día. Si fuera una imagen en el espejo, ¿qué podría ocurrir? Hola, ¿Melissa? Mel. Eh, ¿estás aquí? Mamá y papá, lo siento. Perdonadme, os quiero. Hola, Harrison. Estoy en la universidad. Melis ha dejado una nota de suicidio. Dios. Oye, tienes que venir aquí. No puedo, jamás llegaría a tiempo. Y Geoffrey sigue en peligro, no ha ido a su casa. Ya sabes dónde está, ¿a dónde van todos los jugadores? Ha vuelto a la partida. Olpídate de él, ¿quieres? Oye, yo sé dónde está él. Harrison, tengo que buscar a Geoffrey. No sabe lo que le espera. Ella se va a suicidar, tú. Tú estás allí. Tú puedes impedirlo. Puedes hacerlo. Melissa. Sé por qué estás aquí y... Melissa, puedo ayudarte. ¿Has decidido darme el dinero? Lo haría. Te lo daría, pero... Ya no tengo el dinero. Lo has perdido. Eh, no, 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 no. Eh, oye, no se acaba el mundo por eso, ¿vale? Te lo digo yo. Puedo ayudarte. Puedes contárselo a tus padres. No, no, no puedo, no puedo hacer eso. Eh. Trabajan 16 horas al día para que yo tenga una vida mejor. Han renunciado a todo por mi hermana y por mí. ¿Cómo voy a decirles que me he jugado todo el dinero de la universidad? Jamás lo comprenderían. Tiene que haber otra salida, ¿vale? No. Es inútil. Tendría que dar dinero mañana antes de que la universidad escriba a mis padres. Espera. Oye. Mi coche. Mi coche. Solo vale 5.000 pavos, pero... Es tuyo. Es tuyo. Sí, ganarás tiempo, ¿eh? ¿Tú harías eso por mí? Por supuesto. Ven aquí. Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Eso es. Vaya noche. Parece que ya no necesito mi amuleto de la suerte. Sigo en racha. Mala suerte, amigo. La próxima vez. Eh. No pierdas la calma y dame el dinero. ¡No! 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 No sé por qué cuidas de mí. Y no sé... Si puedo darte las gracias. Bueno, si de verdad cuidara de ti, ¿qué crees que te diría? Que hable con mi mujer. Más difícil que una partida. ¿Crees que podrás? No. Pero ya es hora. Hola, tengo un cuerpo en la furgoneta. ¿Cómo te machacas tanto en este trabajo? Los muertos no se pelean. ¿No? Te sorprenderías. Oye, ¿sabías que Davis estuvo casada? ¿Te gusta el póker? No. ¿Y el bingo? No. Su esposa murió. ¿Murió? ¿Te lo ha dicho él? Davis, dar información personal. Estás loca. He oído cotilleos. A mí me encanta estar rodeado de mujeres y dinero. Tienes que salir conmigo, tío. Lo digo en serio. Ah, no sé. Salir de este depósito. No estoy muy seguro, ¿no? Tío, vive un poco. Hola. 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 De camino he rescatado una pizza. Después de salvar a una dama. Sí, señor. ¿Sucede algo? Es, bueno, ayer en tu apartamento había una foto de una mujer. Quizá deberíamos hablar de eso. ¿Sabes? La verdad es que no es asunto mío. Sí lo es. Si queréis que me vaya, me voy y... No, quédate, Harrison. Tú también tienes que oírlo. Vale. Estuvimos casados un año. ¿Tú casado? Y tenía que ir a buscar a Hailey a casa de su madre. Íbamos a ir a un restaurante. Era nuestro aniversario. Yo me quedé trabajando hasta tarde y al salir vi que las cuatro ruedas de mi coche estaban pinchadas. Y una mujer loca me decía que tenía que llamar a mi esposa e impedir que subiera a su coche y saliera de casa. ¿Una mujer loca? ¿Quién? Nuestra madre. Yo creía que podíamos salvar la velada. Si yo llegaba tarde, Hailey se iría al restaurante. Nuestra madre no sabía dónde estaba. Y tú no llamaste a Hailey. Para decirle que una lunática aseguraba que iba a morir esa noche. Pensé que no sería un buen modo de felicitarle el aniversario. ¿Y qué pasó? En la autopsia dijeron que había sufrido un ataque conduciendo. Su coche cambió de carril y chocó de frente contra otro. ¿Y el primer día? Yo moría con ella. Hailey avisó a mi madre. Por eso lo entiendes. Nuestra madre te salvó. Davis, lo siento mucho. Eso pasó hace tiempo. Hoy es... un día de celebración. Sí. Dos vidas salvadas. Salud. ¿Eso es todo? ¿No hay más revelaciones? ¿Más secretos? ¿Sabes todo lo que sé yo? No. Todo no. Davis. ¿Nombre o apellido? Sí. Es mi segundo nombre. Es una historia... ¡Eh, eh! ¡Hola, tío! ¿Por qué no entras y te unes a la fiesta? Trabajas demasiado, tronco. Vamos. Lo cierto es que no hay mucho trabajo. Solo un cuerpo en el campus. Eh... ¿Qué? Pero... ¿Yo? Harrison, vamos a sentarnos. Averiguaremos lo que ha ocurrido. Harry. Estaba bien cuando me marché. La suicida era amiga suena. Estaba bien. True. Cuando... Cuando me marché, todo estaba bien. Eh, tío. Cuando uno está deprimido, es fácil equivocarse. Te pasa de todo por la cabeza. ¿A dónde vas? ¿Qué importa eso, eh? Lindsay tenía razón. Tú tenías razón. No soy como tú. No puedo salvar a nadie. Ni siquiera a mí mismo. No te vayas. Quédate conmigo o hablaremos. Tengo que salir de aquí. Espera. Sé que esto no le servirá de consuelo ahora, pero... Siento mucho lo ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenía que mentir? Solo era dinero. Hemos sido demasiado duros. Cariño, no deberías estar aquí. Vámonos fuera. ¿Puedes ser más específica? Un hombre nos llamó. Dijo que Melissa había perdido el dinero para la universidad jugando a las cartas. Alguien se lo dijo. Alguien se lo contó a los padres. Y ellos la llamaron cuando Harrison se fue. Querían una explicación. Por eso se ha suicidado. Pero eso no tiene sentido. El primer día no lo sabían. ¿Qué ha cambiado? ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Quién ha podido hacer algo así? ¡Gracias!